pero es que además se oía una mujer no me acuerdo el nombre estaba buscando una magistrada como posible candidata por parte de podemos pero claro mucho mejor poner a tu tío aquí lo mejor es ser amiguete o familia o algo de alguien de estos que venían a renovar ya limpiar la democracia pero entonces quién se lo creía pues digo yo que a los pobres que les votaron porque los pobres nada no pobres pobres mentales